Mucho me dolía. Todas las semanas pasaba pidiéndole a Dios que me salga. O sea que usted ha estado siempre en su casa. Sí, ahí he estado. Dormía más que todo. Solo me levantaba en la noche. Como esta hora a comer y me iba a acostar de vuelta. Porque me hago en toda la cama. ¿Cedada con las pastillas quizás? No, por el dolor que a veces no podía ni ir ni ir allá porque ya es rápido. Me caía el dolor. ¿Le caía el dolor, ni a ver? ¡Huele, ni a ver si! Mira, ni a ver si como una esposa va ni a ver si. Sí. Y yo hoy, bueno, ahí acabo de ver que le traen una bendición. Sí, mira la Rosita. ¡Obvio, sí! ¡Qué onda! ¿Qué onda, Rosita? ¿Y la Rosita qué onda? Yo le decía, no, me daba algo. Puta, yo te soñé con vos. ¿Cómo? Soñé. ¿Cómo es eso? Soñé con vos. Vos, mi hijita, mirá, jate que mirá. Oye, que me quedé despierto. Te va a robar algo. Yo te dije, no, ya tengo para el cuarto, te he ido por los sueños. ¿Y la Rosita ya tenés cuarto? No, hombre. Yo estaba, entonces, me fui aquí. ¿Le está contando que ella soñó con usted? Ah, soñó conmigo. Ajá. Me dijiste, mirá, me, te voy a, te voy a cinco pesos, me viene por los sueños. ¿Anda, el puro sueño? Yo te voy a pagar el cuarto y te he ido por los sueños. Y vos me dijiste, no, me, pues, agarrá los, me dijiste, yo no pudo sueño. Yo lo recibí, qué puta, ya. ¿Era puro sueño todo? Sí. Sí, Rosita. Pero estoy, varias veces has soñado conmigo. Sí. Ajá. Yo soñé que un telíncipe, para pagar el cuarto, sí, lo voy a pagar. Siguiente día te voy a pagar. Y yo me desperté, uy, no vi nada. Con aquella hambre. ¿No viste nada, Rosita? Sí, me lo comí a dos. Ya, Rosita, estás soñando conmigo, dice. Ah, qué bien guapo usted. y gracias gracias puchica me pone sonro me sonro a usted me sonro a usted la ni a betty ya no iba a ver a ti ni a betty no aguantaba el dolor ahí y yo le voy a hablar le voy a hablar a don dimagricio para ir y no me contesto ahora y nadie me contesto no es que mi telefona no recibe la carga mire mire tiene carga a ver si se va a comprar uno mejor que un salgado mismo ya va a ver dicen que es la batería ah que es el que andaba usted la vez pasada si pero lo andaba cargado y mire prende y ya va a ver cuanto tiene y se apaga no le dura la carga no le dura la carga no le dura la carga no le dura ya va a ver ya se va a apagar salúdame a betty dice carla navidad si gracias carla feliz para venir quisiera ser libre como betty dice para estar ahí con ella dijo ay que voy a venir dar la navidad saludito carlita yolanda or... eh claudia dijo ordoña es tu también que vives en el salvador dice a esa señora de negro dice se me gustaría que le regalaran líqueras dijo porque siempre anda con la misma vaya a mirar mi volado eh la manita la manita la manita de volada va das tu manita yo pensé que era un lapicero era que eres sueño tengo sueño ya me dio sueño fíjese ya acabé de tomar un café o un té hola un té se tomó tomó un té de sueño si va eso ya me dio sueño usted no tiene uno que no ocupe de un mundo tan solo no tengo todo aquí lo ando ocupado consiganme uno que le vengan barato por ahí a ver verdad dice Carlos le quisiera ser libre como traigala a Cojute quiero conocerla es de Cojute carla navidad mire de verdad usted es de Cojute ni acá en la navidad estamos cerca entonces va que usted vive estamos cerca hola linda dijo claro que lo haré dijo traigala a a Cojute y se vaya de Cojute pregúntale de donde es Cojute de donde es de donde es ni acá la de Cojute por que lado usted vive ahí por Cojute yo vivo en 22 donde era la ex báscula de camino ex báscula de camino adiós adiós eso queda antes de llegar a Cojute si usted conoce el cantón alefino no después de 22 23 alefino para adentro alefino adiós un café le cae bien un café le cae bien pero bien fuerte va un café le cae bien de acá de la de la cuarta zona dijo que le llaman dijo de la cuarta zona que le llaman dijo donde es la cuarta zona para el hospital quizás ajá no tengo un seguro ya lo he oído pero no lo pasó quedado por donde si hola amigos hey que paso ya ya es hora ahí está adiós 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 amigos ya se va papito ya se va papito ya se va papito ya se va papito ya ya se va papito hasta mañana ahí vamos cuídense bueno amigos gracias por haber estado en el vacil pero cargo un sueño bien bonito fíjese ya le vamos a poner otra vez otra vez ok